En las fábricas Portech, lo novedoso de esto es que el sindicalismo no solo sirve para pelear por lo que uno está ganando, también sirve para abrir fábricas y generar trabajo. Hoy por hoy, este sindicato que se llama SUCEP-CTA, Sindicato Unido de Costureros y Empleados del Vestido, mayoritariamente son de compañeras mujeres, el 70% de nuestros afiliados son mujeres, el único lugar que nos pudo abrir la puerta fue la CTA Autónoma. ¿Por qué? Porque la CTA Autónoma no tiene restricciones si hay un compañero extranjero. En el sindicato saliente, donde nos fuimos, la restricción era que solamente podían entregar argentinos nativos, es una vergüenza. Digamos, por acá estamos... Esta es una línea que armamos, una línea de rectas, acá los compañeros están laburando, están armando una campera, es un pedido que entró hace tres días, y a la mitad de semana lo tenemos que entregar. Después van a venir más pantalones, van a venir 10.000 pantalones, ¿no?, para hacer. Esto tiene una fecha de inicio, esa fecha de inicio fue el 8 de agosto del 2018, cuando los compañeros de la costura votaron por milionarios libres, libres de un sindicato burócrata, donde fueron expulsados por su documento. Hoy por hoy, a partir del 18 de agosto, construimos, abrir fábricas, un sindicato nuevo que está recorriendo todo el país. Así que llamamos a que se sumen al sindicato Susep CTA Autónoma.